Una característica que podemos resaltar de la tinta china es que mantiene su color con el paso del tiempo, mantiene su permanencia. El medio que se está utilizando ya surgió en la china del siglo IV a.C. cuando era utilizada para la escritura. La tinta china es un colorante elaborado con negro de humo que se produce con el hollín de hidrocarburos o fragmentos de carbón de árboles no resinosos, negro humo que al mezclarlos con aglutinantes, goma y agua, se convierte en un medio fluido más para el arte. Mucho más tarde, la tinta china llega al Japón, según se conoce en el siglo XIV d.C. y esta técnica se emplea en el dibujo somier, que es la técnica japonesa del tatuaje. El puntillismo, la técnica que se está utilizando en estos momentos, surge en Europa en el siglo XIX, por allá en el año 1886, encabezando este movimiento el artista neo-impresionista Georges Seurat. Esta es una técnica que consiste en la elaboración de dibujos y pinturas con la aplicación de puntos de colores puros en lugar de pinceladas. Los puntos observados a cierta distancia crean en la retina una combinación de imágenes y tonalidades de color. El puntillismo es una técnica desarrollada por los monjes budistas Zen durante el periodo Muromachi. Era considerada por los monjes como una herramienta para lograr la relajación y el autoconocimiento. que se puede hacer de los monjes como una herramienta para lograr la función en el proceso de �나?